Los incendios de la costa oeste de Estados Unidos siguen avanzando. El estado de Washington ha sido el tercero en ser pasto de las llamas. Los bomberos intentan atajar el avance del fuego y han tenido que cerrar carreteras. Algunas familias evacuadas han podido regresar a sus casas. Allí más de 20 personas han muerto en los incendios, la mayoría en California, donde el fuego ha calcinado cerca de un millón de hectáreas de terreno. Hay más de 4.000 casas destruidas y miles de personas evacuadas. Un equipo de televisión española desplegado en la zona ha estado con algunas de ellas. Sara Rancaño. Sí, los evacuados pueden acudir a recintos como este, que ven a mi espalda, para pernoctar en sus propios vehículos, mientras esperan que les proporcionen un refugio complicado en condiciones de distancia social, y es que sufren una doble emergencia. Por un lado, la pandemia en California es el estado con más contagios, y por el otro, varios de los incendios más grandes de la historia de esta región están estos días ardiendo a la vez. A eso se suma la búsqueda de desaparecidos, por eso la cifra de víctimas mortales es aún provisional. Esta situación en estados demócratas, con la visita mañana del presidente Donald Trump, aquí en California, ha avivado el debate sobre el cambio climático y la gestión forestal a menos de dos meses de las elecciones. La vida en muchas zonas del oeste de Estados Unidos ha pasado a ser en blanco y negro. Televisión española accede a lo que queda de este pequeño pueblo de 500 habitantes al norte de California, Berry Creek. Los vecinos calculan que no podrán volver hasta dentro de dos semanas, pero encontrarán poco. Solo seis casas se han salvado en la carretera principal, nueve vecinos han muerto y 16 continúan desaparecidos. Colina abajo encontramos a los supervivientes. El viento cambió y vino hacia nosotros, no es nada común, nos cuenta Jason. Mis abuelos, mis padres, yo, lo hemos perdido todo, lamenta. Sus vidas cambiaron en dos horas, tenían incluso... Un plan alternativo de evacuación, refugiarse en el lago. Lecciones de los incendios de 2018 que también se cebaron con este condado. Los más mortíferos de la historia de California, provocados por el deteriorado tendido eléctrico. Desde entonces, cuando hay un fuego, se corta preventivamente la luz. Pero eso quiere decir también que cortan las comunicaciones. No puedes avisar a nadie, estás aislado, a oscuras y sin agua para salvar tu casa, explica. De camino al incendio vemos que sigue ardiendo sin control. Ahora mismo aspiramos tan solo a contenerlos, a que no avancen, nos cuentan en esta cuadrilla. Llevan cinco semanas trabajando con descansos, pero sin volver a casa. El Estado ha pedido refuerzos, pero escasean en esta virulenta temporada de incendios sin precedentes que quema varias regiones a la vez. Pues efectivamente no solo California sufre grandes incendios. Sara, los fuegos han afectado a tres estados por la costa oeste del país. ¿Cómo se prevé que evolucione el fuego? Bueno, pues el viento amenaza con volver y eso no es una buena noticia. En las últimas horas había amainado y eso ha propiciado que los bomberos hayan podido ganarle algo de terreno a sus fuegos y frenar su avance. Pero por otro lado también ha propiciado que veamos una masa densa, cada vez más densa, más densa que ayer en varias ciudades del oeste de Estados Unidos. De hecho hay varios avisos activos y ha empeorado peligrosamente la calidad del aire. En Oregón estos incendios ya se han cobrado el puesto del jefe de bomberos y hay un hombre imputado sospechoso de provocar uno de los fuegos. Todo esto cuando aún pueden faltar varios meses para que acabe esta temporada de incendios.